La segunda de la jornada de la cuarta edición de Ciudades Creativas ha dado pistoletazo de salida y el turno de entrevistas también. Estamos ahora mismo con Juan Carrete, que es el director de Medialaz Prado. Muy buenos días, Juan. En primer lugar, ¿por qué ha venido a este evento de Ciudades Creativas? ¿Qué interés tenía para usted? Bueno, pues en principio por invitación y en segundo lugar porque es un evento que en parte también lo organiza el Ayuntamiento de Madrid y que creía conveniente que también en una de las instituciones como es Medialaz Prado, porque estuviera presente. Pero por otro lado, desde el punto de vista mío, puramente personal, pues también es un tema que me interesa y me ha parecido oportuno incluso asistir a todas las sesiones porque me parece de lo más interesante. Usted es uno de los encargados de participar de forma activa en este evento porque tiene una ponencia y en la que nos va a explicar y nos va a presentar el proyecto que dirige, Crealaz Prado. Para aquellos que todavía no sepan en qué consiste una carta de presentación de este proyecto. Bueno, pues Medialaz Prado es un programa que está dentro del área de las artes del Ayuntamiento de Madrid que se dedica fundamentalmente a la cultura digital, pero a la cultura digital dentro de unas coordenadas que son el arte, la ciencia, la tecnología y la sociedad. Y todo ello siguiendo una metodología que es la metodología básicamente de lo colaborativo. Es decir, no nos interesan los temas, si se puede decir, un tanto individuales, sino aquellos proyectos que se hacen entonces entre varios en colaboración. Por eso los sistemas, los temas que tenemos para hacerlo, bueno, pues son tanto temas que proponen los propios visitantes o los propios consumidores, vamos a llamarlo así, como las gentes que van por allí y el equipo de trabajo que existe en Medialab. ¿Y cuál es el contexto de esta idea? ¿Por qué? ¿Por qué estuvisteis empujados a crear este proyecto? Bueno, es un proyecto que ya tiene muchos años, diríamos que tiene hasta incluso una etapa que podríamos llamar la prehistoria. Y en la etapa de la prehistoria, pues se comienza el año 2000. Y es entonces cuando de una forma muy distinta a lo que hoy existe, pues en el Centro Cultural Conde Duque, que dirigía yo en aquel momento, pues se creó algo que llamábamos un aula, un taller de digital, de arte digital en concreto. Pero todo eso ha ido evolucionando y además de una forma muy positiva. Y hoy día, pues yo creo que Medialab Prado es uno de los centros de referencia de la cultura digital. ¿Y Medialab Prado qué objetivo se ha marcado? Pues Medialab Prado, dentro de los objetivos fundamentales, es que hay unas líneas de trabajo. Y esas líneas de trabajo son desde interactivos, que fundamentalmente se dedica a la producción. Y Medialab Prado no es un sitio de exhibición, sino un sitio de producción. Y producción por medio de talleres colaborativos. Un ejemplo de ellos podría ser interactivos, que se dedica precisamente a eso. Pero otra línea de trabajo es la visualización de datos. Es decir, hay multitud de datos, como todos sabemos, pero que muchas veces están en una página Excel y no hay posibilidad de leerlos. Si se los visualiza, entonces podemos tomar conciencia de aquello. Otros de ellos son, por ejemplo, el de tener abierto el propio Medialab a las ideas del Procomún. Es un tema, si se quiere, un poco de tema teórico, pero el tema del Procomún, dado las circunstancias de lo que es hoy día toda la cultura digital, pues nos parece también de una enorme importancia el trabajarlo. Y esa apertura que tenemos es porque todo se hace por convocatorias públicas. Es decir, todos los temas son por convocatorias públicas, que Medialab los hace como suyos. Y por medio de talleres, que son talleres de 15 o de 20 días, se van entonces desarrollando. Y en su carta de presentación en este evento de Ciudades Creativas, hemos visto que hacía mención al tema de la financiación de todos los proyectos y medios audiovisuales, por ejemplo. Y me ha llamado la atención que hablaba de la financiación por objetivos, que es una novedad que introduce Medialab. ¿Nos puedes explicar? Sí. Vamos a ver, habría que tener en cuenta que hay una cosa genérica que llamamos el patrocinio, en el cual muchas empresas, pues más o menos, dan un dinero a las entidades de tipo cultural. En este caso, a nosotros eso no nos interesa. Sabemos que muchas veces ese patrocinio va muy íntimamente ligado a lo que es el puro marketing. Incluso, en los casos más extremos, sabemos de instituciones incluso que cambian su tipo de programación para adaptarla un poco a los intereses del patrocinador. Y por eso, nosotros aquí, en los talleres, lo que queremos es, desde un principio, tener un tipo de colaboración, de igual a igual con la propia empresa. Creemos que tanto en los programas de visualizar como de interactivos, los temas que nosotros podemos proponer pueden ser temas que también interesen a las empresas. Y entonces, ese interés de las empresas, eso lo hacen como suyo. Y entonces, naturalmente, lo dan el dinero, lo patrocinan, pero ya veríamos entonces que son por objetivos muy particulares. Y ese tipo de objetivo particular, lo que queremos es que llegue hasta el final. Porque nosotros, normalmente, lo que hacemos exclusivamente son los prototipos. Es decir, algo que no está terminado. Y la iniciativa ya privada, la iniciativa empresarial, lo que haría, precisamente, es que ese prototipo convertirlo ya en algo totalmente realizado y complejo. Perfecto. Y para todos aquellos que, después de esta explicación, estén muy interesados en saber más sobre Media Lab, Prado, ¿cómo pueden ponerse en contacto? ¿Dónde pueden encontrar más información? Pues no hay duda alguna que en la página web, que es las tres W, Media Lab, guión, medio, Prado, punto es, y allí, naturalmente, tienen todas las informaciones. Pero, nada más nos gustaría, no solamente que vean esto, sino que también se pasen por Media Lab, y entonces, allí, los mediadores culturales se harán cargo un poco de enseñarles y de hacerles, a ser posible, partícipes de Media Lab, Prado. Pues muchísimas gracias, Juan, por haber hablado con nosotros y habernos explicado en profundidad todo este proyecto de Media Lab, Prado, y mucha suerte en su ponencia. Bueno, muchas gracias a ustedes, y que estamos a la espera de que ustedes todos lleguen a Media Lab, Prado. Por supuesto, allí nos veremos. Hemos hablado con Juan Carrete, que es el director de Media Lab, Prado. Gracias. Gracias.